Este 6 de enero llega a los cines mexicanos la nueva película de My Hero Academia, donde podremos ver Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Soto Todoroki enfrentarse a una de las mayores crisis en el mundo de los a-copyright-roes, a con acento circunflejo con solo dos horas para salvar a todos. Previo al estreno de esta cinta, tuvimos la oportunidad de platicar con Sebastia N. Reyo, voz de Izuku Midoriya y Miguel Acontil de Angel Leal, voz de Hawks, sobre sus personajes y por qué My Hero Academia es la serie perfecta para entrarle al mundo del anime. A con acento circunflejo una historia de a-copyright-roes-My Hero Academia y es una serie producida por el estudio Bones, basada en el manga del mismo nombre escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi. A con acento circunflejo a-casigno de exclamación abierta seguimos la historia de Izuku Midoriya, un chico tamido y amable que vive en una sociedad donde es coma indicador ordinal masculino en enacer con un poder especial, a con tilde copyright-ele tiene el sue a más menos o de convertirse en un gran a-copyright-roes que ayuda a los demás a ese con una sonrisa en el rostro pero enfrenta un gran problema, no nace a cubo con ninga indicador ordinal masculino en edón. Su historia comienza cuando es rescatado por su a-copyright-roes favorito All Might, quien descubre un gran valor y fuerza dentro del joven Midoriya a indicador ordinal masculino n siendo un humano normal. Por lo que toma una decisión cubo n que cambiara signo de exclamación abierta por completo la vida de ambos. My Hero Academia El mejor anime para iniciar My Hero Academia es uno de los animes más populares actualmente, si vas a una convencia cubo n de seguro te encontrará ese alguien haciendo cosplay de alguno de los protagonistas. La serie nos presenta un conjunto de personajes, cada uno de los cuales posee su propio acunacento circunflejo kirka, lo que vendrá siendo un superpoder, lo que ha permitido a los fans conectarse con sus personajes y sus historias. Acunacento circunflejo Acunacento circunflejo My Hero Academia es muy noble para todos, desde los maestros chiquitos que les pueden gustar lo supera copyright-roes, sus poderes y kakubomo se desarrollan. Sus historias son fáciles a, nos dijo Miguel Acuntil de Angel Leal sobre por cuá copyright recomendará ver My Hero Academia. Acunacento circunflejo por debajo de todo ese entretenimiento, de My Hero Academia, hay bastantes lecciones que uno puede aprender a trabar copyright ese de lo que viven los personajes a, agrega kubo sebastia n reyo. Un nuevo villano amenaza el mundo de los A-Copyright-roes, así hay A-Copyright-roes, hay villanos, esta regla aplica en el mundo de My Hero Academia, donde hemos podido conocer a villanos terribles como Tumura, Sigara, Kiyo, El Forwan. Esta nueva película nos presenta a uno igual de temible que los anteriores, Flectern, quien es el lader de un grupo llamado Manrice, cuyo objetivo es eliminar por completo las habilidades especiales. Nuestro A-Copyright-roes, junto a un nuevo personaje, tendrá signo de exclamación abierta a la difícil tarea de vencer a Flectern, y sus aliados para proteger no solo a sus amigos, sino también a copyright en a todo el mundo. Una película para todos así eres seguidor de la serie o del manga agradecer a ese los detalles que se incluyen, si bien no es parte de la línea canon de la obra, expande a la perfección cubo en la historia de nuestros personajes favoritos sin perder su esencia. A con acento circunflejo si no eres seguidor del anime pero quieres entrarle, no te preocupes, la historia es el signo de exclamación abierta adaptada para que puedas verla sin problemas. A con acento circunflejo es una buena oportunidad para adentrarte a este increíble anime. El mundo del anime ha cautivado al PAE Indicador Ordinal Masculino Oblico Maese al asigno de exclamación abierta de solo los fans del entretenimiento japon a copyright S. Es por eso que cada vez se es maese como indicador ordinal masculino en tener estrenos de estas películas en las pantallas grandes de nuestro PAZ, hace como en servicios de streaming. A con acento circunflejo no te quedes con las ganas. Checa la película este 6 de enero en Cines, el regalo perfecto de Reyes que te puedes dar. A con acento circunflejo plus ultra.